Ecuador en positivo ¿Sabía usted que ahora las personas no videntes pueden reconocer los colores? Suena ilógico, pero con la ayuda de los teléfonos inteligentes, esto se hace realidad. Un joven ecuatoriano pensó en las personas no videntes y desarrolló una herramienta para quienes tienen esta discapacidad, una ayuda efectiva para su vida diaria. La aplicación sale a partir de mi proyecto de grado. Quise hacer un proyecto en el que pueda aportar a la sociedad de alguna manera. Bayron Llerena, de 26 años, es el creador de esta herramienta tecnológica que ya ha empezado a ayudar a muchas personas tanto en el Ecuador como en otros países. La aplicación denominada Blanco y Negro ha sido desarrollada para la tecnología Android y se activa al sacudir el teléfono celular. Es sencillo de utilizar. Un comando de voz se encarga de guiar a la persona mediante varias funciones. Indica qué números han sido dibujados en la pantalla. Ayuda a enviar mensajes de texto y expresa alguna información como la hora y la fecha. Incluso ahora esta aplicación ayudará a los no videntes a realizar actividades diarias como vestirse, pues cuenta con un sistema que reconoce los colores y lo indica a través del comando de voz. Rosado. Celeste. Su creador, un joven ecuatoriano, desarrolló este proyecto con la ayuda de personas no videntes y ha sido ya probado por muchas de ellas. Bueno, empecé a correr encuestas acerca de qué era lo que necesitaban, o de cuánta gente recordaba el alfabeto, varias encuestas. Y conforme a eso, es lo que yo empecé a hacer el programa y me empecé a orientar a lo que ahora es Blanco y Negro. Esta aplicación fue la ganadora del APPS4Change, organizado por Telefónica y M-Inclusion y premiada en Barcelona. Y fue reconocida como la primera en la categoría inclusión en el concurso mundial World Summit Award, llevado a cabo en Abu Dhabi, Emiratos Árabes, este año.